En las formas clínicas vamos a ver que son placas verrugosas y placas vegetantes. En la epidemiología hay una distribución mundial y pues esto es poco frecuente. Pues vamos a ver que los pacientes se asocian a un nivel socioeconómico bajo y pues afecta de los tres meses hasta más o igual de los 80 años y no hay predominio de sexo. El 1 al 2% es de los casos de tuberculosis extrapulmonar y el 0,1% al 1% de las enfermedades de la piel. Las formas más frecuentes son las que están viendo en las imágenes. Como dato general, esto lo vamos a relacionar con la pobreza, el hacinamiento, la migración de poblaciones con una alta endemia. Y pues esto también decía la literatura que es de notificación obligatoria al sector salud. O sea, es una enfermedad que se tiene que notificar. Y pues está integrada en todos los... Así es, doctor. Y disculpa que te interrumpa, pero lo que comentábamos ahorita que tú dijiste es muy importante. Lo que comentamos la clase pasada. Es decir, que se están moviendo poblaciones de alta endemia a baja endemia. ¿Verdad? Entonces no estamos totalmente familiarizados o pensamos que no existe, que está erradicada. Y no lo es o no lo está. O sea, entonces esto se llama migración, ¿verdad? Pero también desplazamiento forzado. Y el desplazamiento forzado puede ser por violencia, ¿ok? Desastres naturales, entre otros. Económicos, geopolíticos, como ahorita lo estamos viendo. Entonces, ya no sé si vieron las noticias, por lo menos en Tijuana sí hay. Están llegando refugiados rusos y ucranianos. Y están pidiendo asilo en Estados Unidos. Algunos van a entrar, otros no. No sé si en Mexicali, ¿cómo está la cosa? ¿Doctores? ¿Cómo está la cosa en Mexicali? Yo no he visto ucranianos. Bueno, aquí ya llegaron. Entonces, ustedes dicen, bueno, pues es que ya que hay, bueno, también tienen sus enfermedades. Enfermedad de Lyme, ¿sí? Enfermedad por mosquitos, por vectores, que antes no se venían ahí por el calentamiento global. Y aunque no se crea, en Rusia hay lepra. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente este tipo de enfermedades, ¿ok? Y más local, pues todo lo que estamos viendo del desplazamiento forzado de Sinaloa, de todo el sur de México, por la violencia, ¿ok? Muy bien, continuamos, doctor. Ok. Este, como dato, pues también vamos a ver que la forma colecuativa va a predominar en los trópicos de Latinoamérica, en adolescentes y ancianos. Otra forma es la verrugosa, que es más frecuente en varones, la luposa, que es más frecuente en mujeres, y en Europa y Asia, y la miliar diseminada en pacientes, pues, con una infección por VIH. Y también hay que agregar que, pues, un dato importante en esto, que la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, pues, ha llevado a un resurgimiento de la tuberculosis, porque la incidencia en los pacientes con SIDA es hasta 500 veces mayor que en la población general. También del diabetes, el diabetes, las drogas por vía intravenosa, la inmunosupresión, la enfermedad renal y todos los procesos malignos a las edades extremas. Entonces, pues, también van a ser estos factores de riesgo que vamos a tener para desarrollar la enfermedad. Como etiopatogenia, tenemos que la tuberculosis, pues, puede seguir varias vías. Como número uno, tenemos la inoculación directa de los vacilos tuberculosos en la piel. Como número dos, también tenemos que se va a propagar a la piel a través del torrente sanguíneo. Y como número tres, puede también tener una extensión a la piel, es decir, un poco infeccioso subyacente que ya haya tenido el paciente. La vía principal de transmisión, como ya todo el mundo, como nosotros ya lo conocemos, va a ser por las partículas infecciosas que van a ser eliminadas por el enfermo al toser, estornudar o al hablar. Y cuando sean estas inhaladas en las personas del entorno, pues, van a llegar a los pulmones, donde se va a producir, pues, la principal afección de la tuberculosis pulmonar, como ya lo conocemos. Y de ahí por vía, linfomática, se va a diseminar afectando el sistema linfático, huesos, aparato digestivo y genitudinario. Ya hablando más específicamente de la tuberculosis de la piel, esta es generalmente una tuberculosis por reinfección. Las lesiones se van a desarrollar en las personas que han sufrido altas una primoinfección pulmonar, ya que la primoinfección cutánea, pues, directamente es muy rara. La reinfección, pues, puede ser endógena, que esta es a partir de una lesión tuberculosa que tenga el mismo sujeto. Y, pues, puede ser por contiguidad, originarse en un foco tuberculoso subyacente, como ya había mencionado, como los huesos, articulaciones, ganglios. Y ya por vía linfática o por diseminación hematógena, que ya la diseminación hematógena es cuando los vacilos llegan a la piel por la corriente sanguínea, procedentes ya de un foco tuberculoso visceral. Después tenemos, pues, la infección exógena, que los vacilos, pues, van a invadir la piel desde el exterior, originando una úlcera, y el chancro de inoculación, que esto es muy importante, que ahorita lo vamos a ver en la clasificación, porque tanto ya hay una prima infección, vamos a ver el chancro de inoculación, y, pues, darse el caso, o darse el caso de que el huésped haya estado en contacto anteriormente con una persona que tuviese este micobacterium tuberculosis, generando una tuberculosis por reinfección. En suma de todo lo que ya dije, la tuberculosis cutánea, el germen va a llegar a la piel y se va a producir intracelularmente, van a llegar los polimorfonucleares, los mononucleares, con un desarrollo posterior ya a células epiteliales, que esto, pues, ya va a dar una presentación clínica o a una necrosis, ¿no? En la clasificación, como ya habíamos mencionado, aquí les tengo una foto del chancro de prima infección, va a ser por prima infección o por reinfección o reinoculación. Tenemos dos grandes grupos, les voy a explicar en esta diapositiva del primer grupo, que estas son las formas fijas, también se le puede llamar verdaderas, o que van a tener una evolución crónica y van a ser progresivas. También, como adicional, estas van a ser normoérgicas a los antígenos tuberculinos, que esto es muy importante porque si tenemos que son normoérgicas a los antígenos tuberculinos, va a ser posible encontrar el vacilo tuberculoso en los tejidos. Y, pues, esto se va a dar por una invasión y una proliferación in situ, ¿no?, del vacilo tuberculoso. Y tenemos estas formas, pues, que es como número uno, tenemos la cualitativa, que tiene todas sus formas, la luposa, que tiene sus formas, la tres, que es la verrugosa, la ulcerosa, la vegetante o úlcero-vegetante, y también tenemos la miliar. Ya pasando a la clasificación 2, o el otro grupo, en este segundo grupo, son formas diseminadas o hematógenas. Esto va a involucrar a la tuberculides, o a la tuberculides atípica hiperérgica, que esto, conforme vayamos en el cuadro clínico, probablemente es un poquito más difícil de entender, pero en el cuadro clínico ya nos queda un poquito más claro qué es lo que nos, qué es lo que estamos hablando cuando son hiperérgicas o hiperérgicas. Todas ellas, pues, se van a apreciar en pacientes que ya han sido hipersensibilizados, estas van a ser como características diseminadas, bilaterales y simétricas, y van a evolucionar por brotes, que también lo vamos a ver en el cuadro clínico. Empezando como número 1, tenemos el complejo cutáneo, tuberculosio primario, o chancro tuberculoso cutáneo. En este vamos a tener que es una inoculación directa de la piel, o las membranas mucosas con vacilos tuberculosos de una fuente externa. Se va a dar como resultado este chancro tuberculoso. Los niños y los jóvenes, pues, se van a ver afectados predominantemente, y las partes o la topografía en la cual vamos a ver, va a ser en la cara, las manos, las piernas, y, pues, son los sitios más afectados. Como dato importante, el chancro tuberculoso va a aparecer de 1 a 4 semanas después de la inoculación, y, pues, primero lo vamos a ver como una pápula rojiza, que se va a convertir en un poquito más profunda, sin dolor, y, pues, va a haber un agregamiento, pues, y el paciente va a referir los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Cabe mencionar también que, pues, es más común que lo padezcan los médicos, gente como tablajeros que trabajan en contacto directo con el vacilo, y también puede aparecer después de perforaciones, tatuajes y lesiones cutáneas penetrantes. Pasamos a la tuberculosis colicoativa, que esta es importante porque, pues, es la tuberculosis cutánea más frecuente en México, es más común en niños y jóvenes desnutridos, y esta va a aparecer por una reinfección endógena o por una reactivación. Esta va a seguir, pues, la invasión directa a la piel por tuberculosis en un ganglio linfático, o un hueso subyacente del paciente, y comúnmente, pues, se va a asociar con tuberculosis pulmonar. Los sitios más comunes involucrados en esta clínica van a ser alrededor del cuello, debajo de la línea de la mandíbula, como estamos viendo en las imágenes, y, pues, también puede dar en axilas y en inglés. Las lesiones que va a presentar nuestro paciente son nódulos no dolorosos y gomas que, pues, eventualmente, estas se van a ulcerar y van a presentar pus de una coloración amarillenta. Es importante decir que esta puede curar incluso sin tratamiento, pero lleva muchos años porque, como ven en la diapositiva, es una lenta evolución y, pues, puede dejar hasta cicatrices, pues, pues, antiestéticas, ¿no?, que le podemos llamar como retráctiles o queloides. Y los síntomas variantes, pues, muy inespecíficos, puede el paciente presentarse con febrícula o pérdida de peso. Son cirugías, son cicatrices retráctiles, doctor, por la zona donde están. Así es. Entonces, eso que se ve abultado son los nódulos residuales, sí que siguen drenando. Entonces, la lesión elemental de esta son gomas, ¿sí? Son abscesos fríos, ¿sí?, que drenan y drenan y pueden ser asintomáticos, ¿ok? Y el paciente llega a doctor, pues, tengo desde hace varios meses, me está saliendo, me sale un contenido blanco, a veces me duele, a veces no, o no le duele para nada, ¿ok? Pero, desafortunadamente, la fibrosis que hay interna retrae el tejido. ¿Ok? Correcto, doctora. Muy bien. Seguimos con los pseudomicetomas tuberculosos y estos, pues, van a depender de la tuberculosis ósea o articular. Y, pues, se pueden presentar como fístulas múltiples, como vemos en la imagen. ¿Qué es la tuberculosis gomosa linfagítica? Ok, la tuberculosis gomosa linfagítica, estas, pues, se van a presentar como gomas múltiples consecutivas a un tubérculo anatómico, recordando que el tubérculo anatómico es un punto redondeado pequeño de un hueso, también consecutivas a tuberculosis verrugosa o espinosa ventosa, y que la espinosa ventosa, así le llamamos también a la tuberculosis de las falanges y metacarpianos. Se va a dar en extremidades y, pues, también se puede confundir, decía la literatura, con esporotricosis, que esta es la infección fúngica, ¿no? Y puede haber adenopatía o no puede haber adenopatía. Después tenemos la tuberculosis gomosa, hematógena o metastásica abscedente. Esta, pues, se va a desarrollar a partir de un foco tuberculoso oculto. Esta va a ser frecuente en niños con alteraciones inmunitarias. Se va a presentar con gomas múltiples en tronco y en extremidades, y, pues, esta suele ulcerarse. Si vemos en la foto, el absceso tuberculoso metastásico o goma tuberculosa, también se debe a la diseminación hematógena de la piel en niños y en adultos, pero primero se va a presentar como un núdulo subcutáneo o un absceso frío en una extremidad. La piel subyace y se rompe para formar fístulas. Creo que se me cambió la diapositiva. Sí. Ya se cambió. Ahí. Ok. Esa es la imagen que estaba describiendo. Ok. Después tenemos la tuberculosis luposa o lupus vulgar. Esta la vamos a observar en el 11% de los pacientes y, pues, va a ser consecutiva a una reinfección endógena. Puede presentarse junto con una forma colicoativa, como ya lo había explicado antes. Generalmente, pues, se va a presentar en la parte central de la cara, los pabellones auriculares, tronco y extremidades, y las lesiones, pues, como vemos en la imagen, son placas eritema escamosas y verrugosas de crecimiento centrífugo, que van a dejar en el centro una ulceración y, pues, cicatrices atróficas. En casos crónicos, también es la literatura que pueden destruir hasta el cartílago de la nariz y de las orejas. Y también... Como en la lepra. Como en la lepra. Y también leí que de los 20 a los 30 años lo asociaban con carcinoma epidermoide. Entonces, también la lesión elemental de esta forma clínica va a ser el lupoma, que el lupoma es un óvulo pequeño que al hábito prescripción aparece, pues, un color amarillento como jalea de manzana o una lenteja transparente, que es la presentación más común de tuberculosis cutánea por reinfección. Y, pues, cualquier sitio de la piel puede estar afectado, pero la cabeza y el cuello, pues, son los sitios que más van a estar afectados, son los que más se reportan. Es una forma persistente y progresiva de tuberculosis cutánea y también las pequeñas pápulas de color marrón rojizo, la que vemos en la imagen, bien definidas, se van a fusionar en placas con una consistencia gelatinosa y a esto también se le llama gelatina de manzana. Y también estas lesiones, disculpen, y también las lesiones, pues, van a persistir durante años, lo que va a provocar, pues, obviamente una desfiguración y, pues, como ya había mencionado antes, hasta puede haber cáncer de piel. En el lupus tuberculoso verrugoso, tenemos, esta es una variedad de la tuberculosis luposa, es solamente que esta es más activa y con más lesiones, o, pues, más exofíticas. Tenemos el tubérculo anatómico o verruga necrógena o verruga del disector. De esta forma es una variedad de la tuberculosis verrugosa o es el estado inicial de la inoculación y, pues, es comúnmente accidental o profesional. Esta se va a presentar en las manos y en los dedos y el nódulo inicial aparece un poquito después y suele estar inflamado y, pues, es doloroso. La tuberculosis verrugosa va a ocurrir en el 8% de los pacientes y esta es después de una inoculación directa o reinfección exógena en vacilos tuberculosos en la piel de alguien que, pues, ya ha sido previamente sensibilizado. Se va a presentar en quienes, pues, manipulan material contaminado por el vacilo como campesinos, tablajeros o empleados de anfiteatros. Su presentación clínica es en extremidades, principalmente en codos, manos, pies, rodillas y hasta en ocasiones en glúteos, como vemos en la imagen. Las lesiones van a ser nódulos y verrugosidades violáceas o rojo pardusco de diferentes tamaños y formas. Estas se van a agrupar en placas que tienden a crecer hacia la periferia y a cicatrizar en la parte central. Que si confluyen todas las placas pueden afectar en segmentos completos sin extremidades. Puede presentarse elefantitis por linfostasis en casos muy crónicos. Es elefantiasis, doctor. Elefantiasis, disculpe, doctora. Ajá, entonces la elefantiasis se produce, como tú bien dijiste, por alteración de los linfáticos. Entonces, se puede presentar en ericipelas crónicas. En este caso también la inflamación, los granulomas. Y es un proceso igual crónico, pero irreversible. Una vez que se presenta la elefantiasis, ya no es reversible. Y el paciente queda con muchos síntomas secundarios a eso. Continuamos. Ok, después tenemos la tuberculosis ulcerosa cutánea o mucosa orificial. Esta, pues, es poco frecuente y se va a dar por una autoinoculación. Se presenta peri orificial en labios, lengua o perianal, como vemos en la imagen. Y la lesión la vamos a ver con nódulos y úceras de diferentes tamaños y formas. Esto es importante porque lo más importante que se me hizo de esto fue que cuando tenemos un paciente con esto, debemos de buscar una tuberculosis activa extracutánea pulmonar. O sea, porque se debe a una reinfección endógena y, pues, se va a asociar a un paciente con tuberculosis pulmonar extensa o avanzada. Y, pues, también decía la literatura que esta es indicativa a poca resistencia a la enfermedad. La morfología de la lesión, pues, suele ser en forma de úlcera, bordes blandos, discretamente elevados, como la imagen A y B. Y en la base de la úlcera puede haber un exudado pseudomembranoso. Y las lesiones, pues, estas sí son dolorosas y son habitualmente blandas en sacavocado o en bordes mal definidos. La evolución, pues, va a depender de, como ya había mencionado, va a depender de la gravedad de la tuberculosis subyacente y, pues, suele tener un mal pronóstico. Después pasamos a la tuberculosis miliar, que, pues, esta va a seguir a la diseminación generalizada del vacilo de la tuberculosis a través del torrente sanguíneo o a partir de un foco interno activo que tengamos o sea que haya tuberculosis. Se va a observar principalmente en niños y en pacientes con inmunodeficiencia, SIDA en pacientes con cuentas del CD4 menos de 100. Y, pues, la afección cutánea se denomina este tuberculosis cutánea o también tuberculosis miliar cutánea aguda y esta, pues, va a aparecer en superficies de extensión, los genitales y glúteos. Puede haber máculas, este, papulovecículas, pústulas y nóbulos. Después tenemos la tuberculosis vegetante o ulstrovegetante que, pues, está ese crecimiento rápido y destructivo y, pues, es muy infiltrante. Vamos en imagen, tenemos la tuberculosis miliar que es una forma, pues, rara, es aguda, es de diseminación hematógena que tiene, pues, muy mal pronóstico y aparece en niños con trastornos inmunitarios que comúnmente también es consecutiva a una tuberculosis interna cutánea crónica y en su presentación, pues, va a haber nódulos, pústulas, úlceras y lesiones hemorrágicas. También las lesiones, pues, son pequeñas manchas rojas. En la literatura dice que son del tamaño de un mijo y que, pues, se van a volver necróticas y se convierten en úlceras. Eso es como vemos en la imagen. El paciente, pues, por lo generalmente está muy enfermo y el pronóstico, pues, es malo. Y, pues, se dice que muchos pacientes mueren incluso cuando son diagnosticados y tratados. Después tenemos otra forma que es la tuberculosis causada por la BSG y esta, pues, se va a presentar en el sitio de la aplicación y es una forma de tuberculosis luposa y propia de niños y jóvenes. Las lesiones colectivas o lesiones generalizadas van a ser de tipo tuberculia y, pues, podemos aquí tener las complicaciones, ¿no? Más comunes que son el fenómeno de Koch, la adenitis o abscesos, BSG-itis en pacientes con con este deficiencia de interferón. Y el fenómeno de Koch ¿Se queda claro? ¿Se queda ¿Se queda claro que son las tuberculides? Ah, sí. Me está preguntando a mí, doctora. Sí, en general. O sea, tuberculide no es igual a tuberculosis crutánea. O no, no. Sí, sí. Tuberculide es la reacción del cuerpo a la infección y puede ser latente, pulmonar o en algún otro lado. Casi siempre esteve latente. Y eso. Entonces, ¿por qué? Porque van a tomar la biopsia donde tiene tuberculides y no van a encontrar nada. solamente va a haber inflamación y van a repetir la biopsia y van a repetir la tensión y no va a haber nada. ¿Ok? Entonces, para que tengan presente tuberculosis crutánea es diferente a tuberculide. ¿Ok? Así es. Como había mencionado la doctora, pues clásicamente la tuberculide es la reacción producida por razones de hipersensibilidad a las toxinas de micobacteria en tuberculosis y puede ser activas o latentes y enfocos pulmonares o extrapulmonares como ya había mencionado como mencionó la doctora. La tuberculide es tenodular profunda o eritema indurado de Baysen. Este se va a observar en el 15% y pues es más común en mujeres jóvenes. Esta va a afectar en pantorrillas, puede ascender a muslos y casi siempre es bilateral y su evolución pues es crónica por brotes. Más frecuente pues en épocas frías. Como dato adicional, cuando esta forma presenta necrosis da lugar a un eritema indurado que se llama eritema indurado de Hutchinson que lo podemos ver en la imagen. que va a cicatrizar y va a dejar formas pues zonas atróficas. Y otro dato que mire... Doctor, ¿qué no es el de Baysen? Sí, estoy en el de Baysen, pero lo leí como Baysen o eritema indurado de Hutchinson, doctora. Ok. Sí, porque característicamente es de Baysen, o sea, de Baysen. Ajá, sí, de hecho es el eritema indurado. Es lo más clásico. Así es. Y pues, cuando, cuando, también leí que cuando no se podía como demostrar la causa tuberculosa, o sea, muchos autores o muchas literaturas preferían llamarle vasculitis nobular y pues también podía ser disparada por hepatitis C. lo que pasa es que es la, es la es la corriente de, bueno, la, esta corriente médica nueva de quitar epónimos. Entonces, por ejemplo, ya no se llama la canelomatosis de Wegener. Evitamos decir eso porque los médicos Wegener, Reiter, y otros epónimos fueron médicos nazis. Entonces, se les está quitando y se les está dando un nombre patológico como polingitis microscópica y lo que tú comentaste ahorita. Entonces, si evitamos los epónimos en, pues, en muchos lados ya no se usan. Escabiasis noruega ya no se usa, se usa escabiasis costrosa y otras cosas. Continuamos, doctor. Después está la tuberculia nóvulo-necrótica que esta pues va a afectar a niños y jóvenes y pues tiene una perilección por codos, rodillas, muslos, glúteos, tronco y pues van a aparecer nóvulos de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Eso vamos a encontrar eritomato-bioaláceos con una zona necrótica solamente que la imagen se me cortó un poquito los puntos necróticos de la parte central de color como negro que al desprenderse pues va a dejar una cicatriz. La micronudular o liquinoide esta pues va a afectar a niños y jóvenes con el 84% y en el 72% se presenta la historia de aplicación de la vacuna BCG. Esta se va a dar en tronco y en extremidades y pues no hay síntomas y se presentan brotes. De hecho semeja a una queratosis folicular si la vemos en la imagen y pues se va a caracterizar por nódulos foliculares de 1 a 2 milímetros de color piel rosado o hipocrómicos que se van a agrupar en placas de diferentes tamaños y pues casi siempre son ovaladas. Después tenemos la tuberculia ulcerosa que pues es una forma muy rara pues predominan en mujeres afectada a piernas y muslos y pues se caracteriza por lesiones ulceradas de crecimiento lento y que pues se puede confundir con tuberculosis luposa y eritema endurado. Y también por último está la tuberculia de la cara que pues muchas literaturas no aceptan la existencia de esta y pues se presentan en adultos con nódulos eritematosos firmes y pequeños que evolucionan también por brotes y se van a localizar en la parte central de la cara o en la región perioral. Ya pasando al diagnóstico pues tenemos que en los datos histopatológicos vamos a ver el granulomo que pues desde un punto de vista histológico lo vamos a ver como una agregación de macrófagos transformados en células epiteloides o histocitos epiteloideos que a esta se le rodea como un collar de células mononucleares pues predominantemente linfocitos y células plasmáticas. Este se encuentra el tubérculo típico compuesto por linfocitos células epiteloides y células gigantes multinucleadas de tipo Langeans que van a corresponder pues al granuloma al tuberculoide y pues puede haber grados variables de necrosis casiosa y lesiones vasculares. Desde un punto de vista si lo vemos desde un punto de vista pues de de inmunidad los granulomas pues se van a formar con el intento del organismo de contener el agente difícil de radicar ¿no? Y el granuloma de tipo tuberculoide pues consiste en que es un granuloma que va a presentar la colección de histiocitos epiteloideos con células gigantes multinucleadas que ya había mencionado los tipos Langeans y pues van a estar rodeadas de moderado infiltrado como hablamos en la imagen infiltrado pues impositario y plasmositos. Los datos del laboratorio pues más utilidad el estudio es patológico podemos hacer cultivo de biopsia y reacción de la cadena a la polimerasa pero encontré que pues la prueba de cutanía ADPPD es la prueba cutanía pues más barata se aplica por vía intradérmica de 0 a 1 punto mililitros se hace pues la lectura de 472 horas y pues la interpretación una induración que nos presenta de 0 a 4 milímetros esta va a ser no reactiva más de 5 milímetros positivo para pues población de alto riesgo desnutridos recién nacidos inmunodeprimidos VIH positivos o pacientes que tengan que tengan sida o en poblaciones sindémicas más de 10 milímetros positiva para la población en general pues de hecho como dato relevante pues en Estados Unidos se considera positivo cuando ya tenemos más de 5 milímetros en personas que también tengan contacto cercano con pacientes que que hayan tenido tuberculosis y que tengan una radiografía de tórax congruente no a la tuberculosis previa como los es el criterio absoluto para el diagnóstico pues va a ser la demostración de VAR con tinción de St. Nielsen y que un aislamiento en medio de Lohstenheisen de 3 a 4 semanas e inoculación positiva de 6 a 7 semanas si recordamos pues es la la atención de St. Nielsen la técnica de coloración diferencial que nos va a permitir la diferenciación de vacilos así a alcohol ah disculpen a alcohol ácido alcohol resistentes y pues entre los VAR se encuentran las micobacterias y el medio de Lohstenheisen se va a utilizar para el aislado y cultivo de las micobacterias en el tratamiento pues los fármacos de primera línea referidos por la OMS muchos ya los conocemos pues es la isonicida la rifapicina la piracinamida el etambutol y la streptomicina me quise ir directamente al tratamiento de México porque muchos países tienen este diferente tratamiento en México en México pues ok en México se va a utilizar el tratamiento primario acortado que este consta de una fase intensiva de 60 dosis aquí en México tenemos la presentación combinada que contiene isonacida infampicina piracinamida y etambutol y esta se va a administrar en una fase intensiva de 4 tabletas de lunes a sábado y lo cual le va a seguir la fase de sostén que es la isonacida clarifampicina y esta va a ser de lunes miércoles y viernes con un total de 45 dosis y en pacientes que pesan menos de 50 kilos la dosis pues se debe calcular por kilogramos ya pasando al caso clínico este caso clínico se me hizo interesante y vas muy bien doctora alguna duda alguna pregunta por mi parte no ok continuamos con el caso ok este lo encontré en el New England y pues tenemos un varón guatemalteco de 22 años de edad que se presentó con una masa en el lado derecho del cuello de 4 meses de evolución sin antecedentes recientes de tos o fiebre y a la exploración física encontramos adenopatías submandibulares derechas con una extensión cutánea y drenaje que es la imagen A se inició empíricamente con clindamicina que era lo más común pero la inflamación pues progresó y la masa se volvió cada vez más inflamatosa doctor fíjate que interesante porque si él me hubiera llegado a mi consulta yo lo primero que hubiera pensado es te ve sí pero ya pensaron en una celulitis y le dieron clinda sí es también importante qué importante es eso porque ya no tenemos que pensar en medicina local tenemos que pensar en medicina global entonces pobre paciente seguramente es un migrante vive trabaja todo el día no come bien no duerme bien y aparte viene de un área donde puede ser no endémica pero por por el hacinamiento etcétera y además ponle tú para llegar a Estados Unidos tuvo que pasar por México y si se quedó en el norte por algún tiempo pues se agarró la tuberculosis entonces como es bien importante no nada más ver al paciente pero preguntarle de dónde vienes cómo llegaste por dónde pasaste cómo vives o sea súper importante pero bueno continúo ok y pues se ha dicho que pues empíricamente está en la emisión con clindamicina que es un error y la prueba cutánea cuando hicieron la prueba cutánea de tuberculosis pues salió positiva más de 20 milímetros que es la otra cosa doctor pueden pedir el cuantiferón el cuantiferón también es muy fácil de pedir y por ejemplo los que están en el IMSS en este Cali lo hacen lo tienen subrogado entonces pidan cuantiferón y PPD ok cuantiferón y PPD y porque el cultivo tarda mucho casi nunca sale positivo entonces con los dos van a estar muy muy seguros ok y este pues la prueba de seriopositiva que es la imagen B y las pruebas serológicas para VIH pues negativas el cultivo del aspirador pues produjo micobacterium tuberculosis que es el panel 6 el panel C perdón se realizó el diagnóstico de linfadenitis tuberculosa con una extensión cutánea y pues inició tratamiento tratamiento antituberculoso se completó seis meses de tratamiento y posteriormente pues se perdió el seguimiento probablemente le fue bien al paciente este retroalimentación continuo con las preguntas doctora alguna duda alguna pregunta todo bien doctor si no hay más dudas adelante doctor queda un minuto doctora quiere que volvamos a entrar es el mismo link sí por favor ok perfecto gracias 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 por ver el video. ¿Vas muy bien, Kevin? Gracias. Doctores, a los que están ahorita conectados, ¿cuándo es el final de la clase? ¿Doctores? Porque el doctor Díaz me mandó una fecha, pero no estoy segura. Me dijo que el 8 de marzo, pero no creo, ¿verdad? Dice el final del curso. Sí, doctora, sale el 8 de marzo de matología. Y cuando empezamos, súper pronto porque son 30. Entonces, miren, me marca el fin el 27 de mayo para clínica. Entonces, quería ver, o sea, ¿cuántos temas faltan en lo que se conectan todos? Falta como la mitad, ¿verdad? La mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Sí, doctora, faltan más de la mitad. Ok, entonces, miren, por ejemplo, doctora, está muy bien tu plática y todo, pero duró casi una hora. Entonces, sí les pido, por favor, que las hagan de media hora, ¿sí? Para poder ver el mayor número de clases, o sea, por sesión hasta terminar. Que yo le calculo que sí vamos bien, aunque cuando muchos eran otras cuatro clases. Pero si se apegan al tiempo, yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿O qué me sugieren? ¿O ponemos otro día? Pero tienen que ser súper resumidas las clases, ¿no? Miren, con los videos va a ayudar. Lo que pasa es que la idea de esto es que ustedes leyeron, todos leyeron el tema. O sea, y aquí es nada más, son los puntos claves. Entonces, con los videos que les voy a estar mandando, también va a ser más, como más didáctico y más rápido. Entonces, yo les había puesto un límite de 45 minutos para que fuera máximo una hora y media. Puede ser así, yo no tengo ningún problema. Pero no creo que vayamos a terminar. Yo creo que nos va a tardar más tiempo en terminar. Si ustedes no tienen inconveniente, yo sigo viéndolos hasta que terminemos. Pero yo sé que se les empieza a complicar más adelante. Todo bien, doctora, no se preocupe. Ok, bueno, entonces, me dicen, por favor, con toda la confianza, doctora, ¿sabe qué? Se nos está juntando, o ya no vamos a poder, o ¿cómo le podemos hacer para terminar? Ok. Porque usualmente son grupos más pequeños, pero tenemos que adaptarnos. Y yo creo que, la verdad, que todos los temas son importantes. Y, pues, ni modo, como dice la doctora, o sea, el tiempo que necesite, ¿verdad? Entonces, si no hay más aclaraciones o alguna, pues, inconforminada o algún comentario que tenga, seguimos con las preguntas. Ok, número uno, agente etiológico más frecuente de la tuberculosis cutánea. Pues, Mycobacterium tuberculosis, o también se le conoce como Basilecoch. Sí, correcto. Número dos, ¿cuál es la población mayormente afectada en tuberculosis cutánea? ¿Te refieres con población, doctora? Ajá, ¿a la, pues, la gente que es más afectada? ¿O son monodeprimidos? ¿Cómo al grupo de edad te refieres? Ajá, al grupo de edad. ¿Ya ves, doctora? Entonces, ajá, o sea, porque se pueden rendir de diferentes formas. Entonces, tú te refieres al grupo de edad. Ajá, al grupo de edad. Entonces, más específico, al grupo de edad. Una disculpa. ¿Cuáles? Eran menores de 15 años. Es casi igual que en la lepra. En la lepra, casi siempre los niños y los adolescentes son los que tienen mayor riesgo de infección. Aunque lo presenten 10, 15, 20 años más tarde. ¿Continuamos? Ah, ok. ¿Cuál es la forma de tuberculosis cutánea más frecuente en México? Colicoativa. Correcto. Es lo mismo que la ganglionar, ¿no, doctor? Sí, doctora. Entonces, colicoativa o ganglionar, más frecuente que sea en descriptivo, lo que se está licuando o haciendo licuefacción, se está drenando de los ganglios. Entonces, hagan esa relación, ganglionar-colicoativa. Continúo. ¿Cuáles son los criterios absolutos para el diagnóstico de tuberculosis cutánea? Esta va a ser, pues, como ya había dicho, que después va a ser la demostración de, va a dar condición de... La demostración de la micobacteria, ¿no, doctor? Eso es lo importante. Sí. Casi siempre por mediados de biopsia. Pero si no, también PCR o el cuantiferón. Digo, PPD o el cuantiferón. Ok, doctora. Y, por último, ¿cuáles son los tratamientos de primera línea para el tratamiento referidos por la OMS? Los fármacos. Estabel en tambutol. También la estreptomicina. La isoniaziva. Rifapicina y piracinamide. Correcto. Y, pues, con esto concluyo, doctora, mi exponencia. Y aquí están mis referencias. Muy bien. Muy bien. No es un tema fácil, pero, pues, está muy digerible, doctor. Muchas gracias. Muy buenas imágenes también. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Yo, doctora, no más. Es un tema extenso. Y quiero como disculparme con el grupo y con usted por no haber podido como resumirlo un poco más. Traté de hacerlo lo más compacto que podía. Y solamente eso. No, está bien. No te preocupes, doctora. Como dijo la doctora, pues, sí, hay temas que valen la pena extenderse y otros que son mucho más rápidos. Muy bien. Entonces, ¿quieren continuar con el que sigue o nos vemos hasta la próxima clase? Por mí está bien con el que sigue, doctora. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna objeción y no se me van a dormir, adelante. Andamos bien pilas, doctora. Eso dicen, eso dicen, pero la verdad es que sí dejé de hacerlo tan tarde porque luego ya no me contestaban. Kevin, disculpa, mi compañera Carolina está teniendo problemas con su internet, pero yo voy a compartir su expo. ¿Me da chance de proyectar, please? Claro que sí. Sí. Listo, Alexis. Gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Listos, doctora? Buenas noches, compañeros. No sé si me voy a escuchar un poquito mal. Perdón, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi internet. No te preocupes, doctora. Yo también, yo creo que es por el 5G, supuestamente, ¿no? ¿Cómo me ha callado después de que supuestamente se implementó eso? He estado batallando mucho. Entonces, no te preocupes, no te preocupes tú adelante. Bueno, entonces, yo voy a exponer el día de hoy el tema de escabiasis. Y pues ya, para iniciar, como definición tenemos que es una dermatosis que tiende a ser generalizada, con predominio en pliegues y genitales. Es transmisible por lo general familiar. ¿Esto quiere decir que se presenta usualmente en la familia completa al mismo tiempo o en las personas que comparten casa? O habitantes. Y esto aplica también, por ejemplo, he tenido pacientes donde es súper difícil de erradicar la sarna o la escabiasis, porque también se le conoce como sarna. Porque hay un familiar o hay una persona que va y viene, por ejemplo, muy típico de, está en México en su casa. Perdón, doctora, ¿me puede repetir lo último? Es que se me trabó. Como que a todos, porque yo tengo con la escucha. Ah, ok, gracias. La leímos, doctora. Me sacó el internet, doctora, como te decía, para variar, pero continúa. Ok, Alexis, ¿puedes cambiar de diapo, por favor? Ok, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que es causada por el acaro-sarcoptes-scabey-bar. No, honestamente no encontré qué significaba la abreviación bar. Ominis, asumí que era variada. Ah, perdón, por ahí andaba. Ominis, con un periodo de incubación de dos a seis semanas. Ay, no aparece la clasificación. Pero bueno, era en niños, lactantes, adultos mayores, personas limpias. También estaba la, este, causada por, la transmitida por animales, perdón. Y no recuerdo cuáles otras, pero igual las voy a explicar aquí después. Este, cuando hables sobre, un poquito sobre la topografía y la morfología. Si quieres. La clasificación se refiere a lo clínico, al cuadro clínico, sí, que presenta. Doctores, por favor, se concentran en escabias y nada de estarse mandando mensajes de otras materias. Ok, necesito que estén aquí. Ok. Continúa, doctora. Puedes cambiar de diapo, Alexis, por favor. Puedes decir siguiente, doctora. Siguiente. Ok, lo siento. Sí, bueno, aquí está lo que les estaba comentando. Es lactantes, niños, adultos, ancianos, personas limpias, nodular, incógnita, la sarna noruega y la transmitida por animales. Siguiente, por favor. Ahora ya les voy a hablar un poquito sobre la topografía. Ay, nada más que ver si no aparecen encima las imágenes. Ah, siguiente. Ese como lo tenía para proyectar en, este, ay, perdón, van a ser en la morfología. Pero bueno, en cuanto a la topografía, tenemos que en lactantes y niños... Doctora, mira, no te voy a aceptar esto porque son puras letras. Necesito imágenes. Ah, ok. Alexis, si quieres avanzar hasta la morfología. Sí, doctora, sí me da, sí me da chance. Oye. Es que estaba teniendo problemas con mi computadora, pero... Ahí va. No sé si puedan ver ya la expo. Sí, ahí ya se ven, nada más pon la pantalla completa. ¿Ahí ya la ven? Sí. Sí se ve. Ah, ok. No, disculpa. Si quieres darle hasta la morfología porque es donde están las imágenes. Es que aquí iba a describir, este, en qué parte usualmente se... No, porque nada más son letras. Necesito imágenes. Y no está tan difícil. ¿Quién va manejando, doctores? Yo, doctora, España. ¿Y tú estás presentando? No, está presentando mi compañera Flores. ¿Pero tú estás con la diaposita, con la presentación? Así es. Doctor, me voy a infartar. ¿Cómo que estás manejando? Es que mi compañera estaba teniendo problemas con su internet, entonces... Doctor, ¿y si tienes algún accidente? ¿Cómo? ¿Vas manejando un carro? Ah, no, 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 no. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. Me preocupé porque se escuchó ruido así, pero bueno. Ok, continuamos, doctora. Ah, bueno, ya en cuanto a la morfología, si quieres darle una para atrás. Ah, ok. Ahí están las imágenes como se puede observar en las lesiones que se presentan en la clasificación de niños, que se pueden decir como que son pústulas y costras melicéricas en dedo, que se observaría como el signo del cirujano, que es la imagen que se observa en la parte inferior izquierda, y en el abdomen se pueden observar pápulas y costras dando un aspecto de cielo estrellado, que es como se observa en la imagen de la parte derecha. En los lactantes, pues estas lesiones pueden ser acompañadas de éxema. Aquí vienen más imágenes, que esto sería más o menos como se podría llegar a ver cuando presentan éxema en la imagen de la parte derecha. Éxema, doctora. Ah, perdón. En adultos se pueden observar abundantes pápulas y costras hemáticas. La lesión elemental característica es un túnel de 2 a 3 milímetros, si no, oso ligeramente pigmentado con una pequeña vesícula en la parte terminal. Aquí puse una imagen de cómo se podría observar en adultos. Si le das a la siguiente, me parece que ya les aparece la imagen de la lesión. Siguiente, porfas. En cuanto a los ancianos, se puede presentar una sarna de ampollar, que es una lesión atípica con lesiones semejantes al penfigoide. Y en personas limpias pueden aparecer ronchas o dermografismo. Si quieres darle a la siguiente, perdón, por favor, que se podría observar así. Ahora sí, siguiente. Y en la transmitida por animales, se pueden observar pápulas y vesículas. No se observan túneles y tiene una evolución corta debido a que estos ácaros no terminan su ciclo de vida. Siguiente, porfas. En cuanto al cuadro clínico, pues la evolución puede ser aguda, subaguda o crónica. El prurito es muy intenso. Suele ser usualmente por las noches, es decir, nocturno, y puede persistir luego del tratamiento. En cuanto a las complicaciones, estas pueden ser un impetigo secundario, dermatitis por contacto, y de manera menos frecuente se pueden observar abscesos, linfangitis, adenitis, eritema tóxico y glomerulonefritis. En cuanto a los datos histopatológicos, en la epidermis, en la capa córnea o en la granulosa, se pueden observar los túneles que les mencionaba, que se observan con edema intracelular, espongiosis o formación de vesículas intrapidérmicas e invasión por neutrófilos y eosinófilos, perdón. En cuanto a la dermis papilar, se puede observar edema, vasodilatación, infiltrados perivasculares, que estos podrían ser linfocitos, histiocitos, mastocitos y eosinófilos, perdón. En cuanto a las regiones del túnel, podrían observarse el ácaro en cualquiera de su etapa evolutiva. ¿Te ha dicho una imagen, doctora? No, doctora. Ok, entonces la vamos a pasar. Está muy interesante la imagen histopatológica porque en lugar de que me lo describas, vas a ver ahí cómo está el túnel, los huevitos, está el cascarón, están las heces, y se ve claramente en la histopatología, pero una cosa es leerla y otra cosa es verla o imaginártela. Ok, doctora, disculpa. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que podría ser una urticaria, una dermatitis medicamentosa, pediculosis, podría ser como una sífilis secundaria o un líquen plano. En cuanto al tratamiento, se recomienda que sea una terapéutica familiar, como les comentaba, ya que esto es pues algo que suele presentarse en personas que habitan en la misma casa. Para esto pues se indica un lavado diario de la ropa personal y de cama, además de una aplicación de insecticida en el cuarto y la cama del paciente por dos o tres días. Doctora, ¿dónde le diste eso? En el Arenas. Ok. Mira, eso no se hace porque ni modo que pongas insecticida en las sábanas. Entonces, la escabiasis, el parásito, vive en la piel humana y en las capas más superficiales. No vive en la cama, o sea, no vive en el colchón como las chinches. Ok. Porque no puede vivir sin, o sea, dura horas afuera del cuerpo humano. Entonces, la ropa sí se tiene que lavar, pero un día después del tratamiento y se repite a la semana. Ok. Y estoy leyendo el tratamiento que pones. La verdad es que ni el bencilo ni el crotamitón son los indicados de primera línea. ¿Cuál es el indicado de primera línea, doctora? ¿Alguien leyó o alguien se acuerda cuál es? ¿No? ¿Doctora? Pues es que es, bueno, lo que me mencionaba, bueno, no me mencionaba, sino más bien lo que refería el libro Arenas. Real como primera línea era la terapéutica familiar y fue, no, eso era la última policía. Es la permetrina, doctora. Es la permetrina. Y la permetrina sí funciona como un insecticida, pero no tóxico para el humano. Lo pueden usar los bebés después de dos meses de edad. Entonces, esa es la primera opción farmacológica. Y es tópica, no sistémica, no vía oral, no ivermectina. Porque cuando das ivermectina y la indicas mal, creas resistencia. Entonces, aquí es permetrina tópica. Ni crotamitón ni el benzoato bencilo. El benzoato bencilo te quema. Te da una dermatitis por contacto horrible. ¿Ok? Ok, doctora, una disculpa. Continuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Es un tema que van a ver mucho. Todos los que llegan de Rosarito, digo, de San Felipe. En mi experiencia, cada verano todos me llegan llenos de sarna. Ok, entonces, alto índice de sospecha. Si no hay dudas, pasamos al caso clínico. Ok, pues el caso clínico que voy a presentar el día de hoy es de Sarna, Noruega. Se presenta paciente femenino. ¿De dónde lo sacaste, doctora? Del New England, doctora, donde me dijo. ¿Me pasas la imagen? No la tengo a la mano, pero fue el que me, el, cuando le mandé mensaje que me dijo que había en el New England, ese fue el primer caso que me apareció y fue el que tomé para la exposición. Ok, bueno, adelante. Ok, igual después de la clase, si gusta, se lo envió por mensaje. Pero, bueno, se presenta paciente femenino de 67 años de edad, viuda y reclusa. Se atendió por dermatosis de varios meses de duración. Como antecedentes, tiene diagnóstico de hipertensión arterial de varios años. Presentó un EBC hace 12 años con secuelas de hemiplegia y la paciente también, bueno, el artículo mencionaba que estaba encamada. En cuanto a la higiene personal, pues solo tenía un baño de esponja ocasional. Siguiente. En cuanto a la exploración física, se observaba, se observa a una mujer obesa paralizada del lado izquierdo, piel con costras hiperkeratósicas en la parte posterior del cuello, piernas, brazos, muñecas, palmas, plantas y dorsos de manos y pies. Y también alrededor y debajo de las uñas. Esa es la imagen que aparecía en el artículo. Y en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, se diagnosticó mediante un raspado de varios sitios que revelaron numerosos huevos de la morfología de Sarcoptes escabial bar hominis, que fue lo que les mencioné en la etiopatogenia. Y para el tratamiento, ha mencionado que la desinfestación y restauración de la piel al estado normal se logró en cinco días con tratamiento con hexacloruro de gama benzeno. Aquí están las preguntas. La primera sería, ¿cuál es el agente etiológico de la escabiasis? A ver si otros compañeros no están dormidos o viéndolo de la alveolitis. ¿Alguien? ¿Es el ácaro Sarcopentes? Ácaro Sarcopentes, bar hominis. Creo que volvió a sacar a la doctora. Aparece muteada, creo. Ángel. No, aquí estoy, doctora, se escuchó perfectamente. A ver, doctora, diles, ¿cuál es el nombre correcto? Doctora. ¿Qué es el Sarcoptes escabial bar hominis? Entonces, tienen que decirlo bien, es Sarcoptes, no Sarcopentes. ¿Ok? Hay que decirlo bien. ¿Continuamos? La siguiente sería mencionar tres clasificaciones de escabiasis. Clínicamente, ¿cómo se puede ver en los niños, por ejemplo? La que nos presentó la doctora, ¿cómo se llama en el caso clínico? Escabiasis, ¿qué? Noruega. Ya no se dice Noruega, doctora, se dice Costrosa. Entonces, les dije en la clase pasada, ¿sí? Es escabiasis, Costrosa. Antes Noruega. ¿Cuál es la otra dos clasificación? Recuerda. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Por eso no me gusta extenderme más de las ocho, doctores. Porque sí, sí, siento que, aunque no me pude reunir a las seis y media, siento que ya no es la misma tensión. Entonces, voy a hacer un esfuerzo por la próxima clase, estar aquí hasta las seis y media. ¿Ok? A las seis y media. Muy bien. Dino, doctora, la respuesta. Pues, podría ser también la de adultos, ancianos, personas limpias, transmitida por animales. Bueno, a eso se refería mi pregunta. Así es. Solo es la redactiva. Ah, ok. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la lesión elemental característica? Esta sí está muy fácil, ¿alguien? No, el túnel. El túnel, doctora, muy bien. Continuamos. La cuarta sería, ¿en qué paciente se puede observar el signo del cirujano? ¿No eran niños? Creo que sí, ¿no? Sí. Y la última sería, ¿cuál es la clasificación de evolución corta y por qué? ¿Alguien se acuerda? Era la que era transmitida por animales porque no se completaba correctamente el ciclo. Muy bien, doctora, excelente. Entonces, sí te puede dar sarna de perros, pero se te va a quitar sola. Entonces, ni se asusten. Pobrecitos perritos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? No, por mi parte sería todo. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Cuidado en el verano. En el invierno, que es cuando más hay este tipo de casos, pues en el invierno es entendible. En el calor, por la movilidad. ¿Ok? Las vacaciones, las visitas, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Cremio, verdad? Y ya. No existe. Mira, doctora, primero tienes que darle la permetrina. La permetrina tópica, a mí me gusta mucho, es el escabizán. El escabizán plus, pero en emulsión. Es como un champusito y es como una gelecita muy, muy líquida. Y rinde mucho, entonces con poquito, desde el cuello, ¿sí? Hasta abajo, entre los dedos de los pies, las plantas y palmas de las manos y pies. Y tres noches seguidas. Te esperas una semana y repites tres noches y es el tratamiento, pero lo deben de hacer. Todos tengan o no tengan síntomas. Todos. Y si regresa, ¿qué hiciste mal? No, o sea, doctora, es que sí es cierto, me fui a quedar con mi hermana, regresé. O vino un sobrino y se quedó. Entonces yo tenía un paciente donde su papá ya era mayor. Y yo, batallando muchos meses con esto, muy lastimado. Y yo le dije, bueno, es que hay alguien que viene y va. Y me dice, ah, doctora, pues es que mi hijo es drogadicto. Y a veces está y a veces no. Entonces, con eso, tenía el paciente para seguirse reinfectando. Entonces tenía que tratar al hijo o, pues ya, que ya no entrara, ¿no? Entonces el tratamiento es el escabizán. Los otros no los van a encontrar. Ok, doctora, gracias. ¿Algún otro duda, alguna otra pregunta, doctores? ¿No? Muy bien, entonces si no hay más dudas o preguntas, les voy a mandar los videos de las clases que vienen. Este, para que los repasen y refuercen. Y, este, nos vemos el próximo martes, si pueden, a las seis y media. Sí, doctora. Ok. Es que nos vemos a las seis y media. Una disculpa por no haberme conectado, pero, este, voy a hacer un esfuerzo de la próxima semana estar a tiempo. Sí, no se preocupe. Ok. Cuídense mucho. Bye, bye. Igualmente, adiós. Bye. 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 Bye.